La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentan Piali, Arte, Cultura y Educación de Veracruz, en la radio. ¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a un programa más de Piali, el acontecer artístico y cultural de Veracruz, en la radio. Yo soy Adrián Moreno y está con nosotros como cada semana, como cada programa de Piali, mi compañera y amiga Itandehuí Pérez Delgado. Bienvenida, Itandehuí. Hola, Adrián. Un gusto estar de nueva cuenta contigo, de nueva cuenta con este público que nos ha acompañado en toda esta serie de programas de Piali. Y hoy, Adrián, vamos a disfrutar de un siguiente cuento. Este es Pico el Loco, a cargo del programa institucional Imaginación al Vuelo, este programa que se dedica precisamente a actividades de promoción a la lectura a través de los lenguajes artísticos, uno de los ocho programas del Departamento de Programas Institucionales de esta dirección, Adrián. Así que, pues, vamos a disfrutar. Me parece perfecto. Y no se despeguen porque hay mucha actividad artística. Tenemos música de bastantes grupos aquí en Piali. No se despeguen. Regresamos en un momento. Esto es Piali. Ay, hermana, pásale, pásale. Ay, hermanito, ya llegué. ¿Cómo has estado? Ay, Matilde, pues muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal te fui? Ay, muy bien. ¿Sabes a dónde me fui? ¿A dónde? A la montaña. A una cabaña bien bonita. Deberías de venir un día, ¿no? Que siempre estás haciendo cosas donde hace calor. Pues, pues, ¿qué? ¿Qué tiene? A mí me gusta la playa. Y yo me fui a la playa, fíjate. Y yo me fui a un hotel así padrísimo, padrísimo. Ay, nada más a solearte. La playa, la playa. Todo el mundo va a la playa. En la montaña está más bonito. ¿Y qué? No, no, no. Es más bonita la playa porque hay cangrejitos. Sí, a mí me gusta ver a los cangrejitos. Ay, pero, pero en la montaña puedes ver el amanecer y cosas bien padres y muchos animales. Ah, pero en la playa también. Ay, tú nada más estás depresumido con la playa. Ay, ¿y tú estás depresumida con la montaña? No es cierto. Yo nada más te estoy recomendando. Tú ya te pareces a Lorenzo. Ay, si te pareces a Pipo el Loco. Pues sí, fíjate, porque es más brillante ir a la montaña. Ay, bueno, 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 ya. Te contamos el cuento. Me parece excelente. ¿Vocas es el cuento de Pipo el Loco? ¿No? Pues vale, que te cuento. Pipo el Loco, de Tracy E. Fern. ¡Un concurso! ¡Un concurso! La noticia se fue propagando por las amplias plazas de Florencia y recorrió sus estrechas calles. Para diseñar una cúpula para la catedral, murmuraban las mujeres del mercado entre los hermosos higos de color púrpura. ¡Será la más grande que cualquier otra cúpula jamás construida! Rumoreaban las tejedoras mientras tejían con hilos de lana y oro. ¡El premio serán 200 florines de oro! Cuchicheaban los alfareros mientras torneaban la arcilla. La noticia no tardó en llegar a los oídos de Filipo Brunelleschi, más conocido en Florencia como Pipo el Loco. Tan pronto oyó hablar del concurso, Pipo supo que esta era la oportunidad que había estado esperando. Pipo era un orfebre que podía transformar el oro en una filigrana tan delicada como un copo de nieve. Y tallaba piedras preciosas con tanta precisión que se entellaban como el sol. Pero en vez de dedicarse a hacer bellas alhajas, Pipo pasaba los días ideando máquinas extrañas que nadie necesitaba y diseñando estructuras extravagantes que nadie quería construir. Eran demasiado raras, como Pipo. Si logro ganar el concurso, perder este apodo de una vez por todas. Pensó Pipo. Pipo paseaba por las calles de Florencia pensando cómo construiría la cúpula. ¡Pipo! Gritó Lorenzo Gisbeti, con una sonrisa tan ancha como el río Arno. ¿A dónde vas con tanta prisa? Ven y cuéntame tus ideas para la cúpula. Pipo se detuvo en seco. Lorenzo era el escultor más famoso de Florencia. Nunca antes se había dirigido a Pipo, salvo para burlarse de él. Seguro que tú ya tienes tus propias ideas. Contestó Pipo. Yo guardo las mías para los jueces. ¡Pipo el Loco! Se burló Lorenzo y su sonrisa desapareció de repente. Vives como un ermitaño y vistes como un indigente y hueles como un cerdo. ¡Nadie te dejará construir ni siquiera una choza! Pipo estaba decidido a probar que Lorenzo se equivocaba. La construcción de la cúpula había llenado de perplejidad a los más grandes arquitectos de Italia durante más de 100 años. ¿Cómo podría sostenerse una cúpula tan enorme sin arruinar la belleza de la catedral? ¿Cómo podría aguantarse la cúpula hasta que secara la argamasa? ¿Cómo hacer llegar toneladas de mármol desde la cantera hasta la catedral? ¿Y cómo podría levantarse todo ese mármol hasta el cielo? ¡Es un trabajo para un genio! Se dijo Pipo feliz mientras se sentaba para hacer sus esbozos. ¡Así que es ideal para mí! Pipo pasó semanas preparando el concurso. Dibujaba altas columnas y gruesas paredes, delicados arcos y esféricas cúpulas. Calculaba las dimensiones exactas de cada ventana, cada ladrillo, cada tabla. Tallaba piedras que encajaban entre sí como las piezas de un rompecabezas. Y mezclaba cemento que incluso podía soportar terremotos. Cuando más diseñaba y calculaba y tallaba, más seguro estaba de haber resuelto los misterios de la cúpula de una manera que ningún otro concursante, ni tan solo Lorenzo, podría siquiera soñar. Finalmente, estaba preparado. El día del concurso, Pipo agarró bien fuerte sus planos y se dirigió hacia la catedral, abriéndose paso entre la muchedumbre. Cuando los jueces entraron, se hizo un gran silencio y luego pidieron a los concursantes que se acercaran. Pipo dio un paso adelante. Y lo mismo hicieron una docena de maestros constructores provenientes de toda Europa y lo mismo hizo Lorenzo. Escucharemos las ideas de los concursantes y daremos a conocer el nombre del ganador a su debido tiempo. Cuando todo se haya dicho y visto y cuando lo creamos oportuno. Dijeron los jueces. Y después se sentaron en círculo. Ya podéis empezar. Uno tras otro, los maestros presentaron sus planes. El maestro de Siena había diseñado una cúpula hecha de piedra pomes, ligera como la pluma. Los jueces levantaron las cejas. Una cúpula de piedra pomes se derrumbaría en la primera ráfaga de viento. El maestro de Pisa había diseñado una cúpula edificada sobre una gigantesca montaña de tierra mezclada con algunas monedas. Una vez hecha la cúpula, el maestro esperaba que los florentinos se llevaran a la tierra para buscar las monedas. Los jueces suspiraron. Y se rascaron la barbilla. Estaban empezando a preocuparse. Entonces, Lorenzo desveló su esbozo con una floritura. ¡Ah, bellísima! Exclamaron los jueces embelezados. ¡Qué belleza! ¡Qué gracia! Pero entonces, se dieron cuenta de que la cúpula de Lorenzo se apoyaba sobre unas altísimas columnas de madera. Los jueces refunfuñaron y se rascaron la frente. ¡Ay, de dónde sacaremos tanta madera! Preguntaron los jueces a Lorenzo. ¡Habría que cortar todos los árboles de Italia! ¡Ah, vosotros hoy son demasiado importantes para preocuparos de esos pequeños detalles! Dijo Lorenzo, mientras les dedicaba su sonrisa más encantadora y resplandeciente. Murmuraron los jueces no del todo convencidos. Bueno, es cierto que somos extremadamente importantes. Finalmente, los jueces miraron los planos de Pipo. No podían dar crédito a lo que veían. Sin duda, era la idea más loca. La cúpula de Pipo parecía flotar por encima de la catedral como un gran globo. No tenía columnas, ni tierra, ni andamios para sostenerla. ¿Cómo piensas construir semejante cúpula? ¿Qué es lo que la sostendrá? Preguntaron los jueces. Pipo no quiso contarlo. Temía que Lorenzo le robara su idea. ¡Ja! ¡Pipo es un panzo! ¿Qué te hace creer que un gran artista como yo necesita tus locas ideas? Dijo Lorenzo, burlándose. Los jueces le dieron la razón. Pipo fue expulsado de la catedral. Lo agarraron y lo dejaron tirado en el centro de la plaza. Si los jueces necesitan pruebas, les daré pruebas. Después me llamarán Pipo el genio. Pensó Pipo al volver a su taller. Los jueces pasaron semanas reflexionando sobre los diseños de los otros participantes. Mientras tanto, Pipo recogía carretillas de argamasa y miles de ladrillos y empezó a construir una maqueta de su cúpula. Mientras iba trabajando, Pipo sentía que una extraña burbuja iba creciendo en su pecho. Debe de ser el cansancio. Un caso severo de indigestión. Pensó. Pero a medida que la maqueta de Pipo crecía, también crecía la burbuja hasta que tuvo la sensación de que le llenaba el corazón, la mente y el alma. Y cuando miró su maqueta acabada, Pipo se dio cuenta. La burbuja era de felicidad. Su cúpula era más hermosa que cualquier otro edificio que hubiera podido imaginar jamás. Pipo estaba seguro de que había creado una obra maestra de la que nadie se reiría. A esas alturas, los jueces estaban tan desanimados por los absurdos planos de otros concursantes que estaban dispuestos a reconsiderar las ideas de un loco. Los jueces entraron a la maqueta de Pipo. Este había diseñado dos cúpulas, una dentro de otra. Pipo había pensado en todos los detalles. Había incluido muchas, muchas cosas. Había pensado en poner ganchos para el andamiaje, para que se pudieran pintar murales en su interior. También había hecho canalones de mármol para que el agua fluyera y bajara rápidamente cuando lloviera. Pipo había pedido a su amigo Donatello que decorara la cúpula con elegantes esculturas doradas. Los jueces asentían con la cabeza y murmuraban. Señalaban con el dedo y medían. Asentían de nuevo. No se burlaron ni una sola vez. Los jueces volvieron rápidamente a la catedral para seguir discutiendo, asintiendo y farfullando. Por fin emitieron su venerito. Pipo Brunelleschi, construirás tu cúpula. ¡Sí! Pipo los interrumpió con un gran grito de alegría. Con la ayuda de Lorenzo. Pipo sintió que su burbuja de felicidad explotaba estruendosamente. ¡Trabajar con Lorenzo! Lorenzo, que solo sabía soltar comentarios ofensivos. Era inconcebible. Pipo vociferó, gritó y pataleó. ¿Trabajarás con Lorenzo o no lo harás? Sentenciaron los jueces y dejaron a Pipo cociéndose en su propia salsa. ¡Hacer yo todo el trabajo y recibir solo la mitad de los honores! ¡Realmente tendría que estar loco para aceptar tal trato! Le explicó Pipo a Donatello. ¡Pero no puedes olvidar tu cúpula! Le recordó Donatello. Pasados unos días, Pipo empezó a calmarse. Imaginaba su cúpula de ladrillos rojos brillando como el sol poniente. La veía alzándose sobre Florencia como una corona. Lentamente sintió que la burbuja crecía de nuevo. Pipo finalmente se dio cuenta. Sería un verdadero loco si permitiese que mi orgullo fuera mayor que mi cúpula. Y Pipo empezó a trabajar. Día tras día, trabajaba como un molino de viento. Construyó un vagón que podía convertirse en una balsa para transportar el mármol. Lorenzo, por el contrario, no hacía nada útil. Sorbía a capuchinos y charlaba con las mujeres del mercado. Y naturalmente, no dejaba de burlarse de Pipo. Pero Pipo no le daba importancia. Era demasiado feliz viendo como su cúpula se elevaba por encima de la catedral. Pero un día, Pipo sintió una burbuja en el pecho que no era de felicidad. Sino de agotamiento. Le dolía la cabeza y la espalda y perdió el apetito por completo. Seguro que Lorenzo podrá ocuparse de mi cúpula por un día. Pensó Pipo, acurrucándose en la cama. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Preguntaron los trabajadores a Lorenzo mientras se iban amontonando delante de la catedral. Lorenzo se encogió de hombros y trató de no parecer estúpido. La ciudad estaba sumida en el silencio. Los jueces acudieron a toda prisa a la catedral. ¿Por qué no haces algo? Le preguntaron a Lorenzo, viendo que los trabajadores se marchaban a sus casas. Es Pipo el loco, quien se ocupa de los pequeños detalles. Yo no me puedo molestar en ocuparme de esas nimiedades. Dijo Lorenzo con esa sonrisa suya. Y nosotros, a nosotros ya no nos pueden molestar tú por más tiempo. Respondieron los jueces y despidieron a Lorenzo en el acto. Tan pronto como Pipo se enteró de la noticia, empezó a sentirse mucho mejor. Ya no le dolía la cabeza ni la espalda y se comió una buena chuleta de ternera. Después Pipo apartó las mantas y corrió hacia la catedral. Volvió a trabajar. Verano tras verano, Pipo sudaba bajo el sol abrazador. Invierno tras invierno, se estremecía de frío. Por fin, 16 años después de haber empezado, colocó el último ladrillo en la cúpula. Los trompetistas y los flautistas tocaron fanfarrías. Las campanas de la ciudad repicaron y le ofrecieron a Pipo el asiento de honor en el centro de la plaza. ¡Bravo! ¡Tu cúpula traerá la felicidad a Florencia para siempre! Aclamaron los jueces. ¡Bravo! ¡Tu cúpula es la más magnífica del mundo! Aclamaron las tejedoras. ¡Bravo, Pipo el genio! Gritaron las mujeres del mercado. Finalmente, un apodo apropiado para mí. Pensó Pipo absolutamente feliz. Pipo el loco de Tracy E. Fern. Foro Nacional de Educación Artística Veracruz 2022. Transformando el mundo a través del arte. 4, 5 y 6 de octubre de 2022. Sedes. Ciudad de Jalapa y Puerto de Veracruz. Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Invita. Amables amigos, las siguientes emisiones correspondientes a la serie Creadores e Intérpretes Veracruzanos serán dedicadas a Lorenzo Barcelata Castro, a quien uno de sus más notables biógrafos, el investigador universitario Rafael Vigroa, ubica como uno de los forjadores de la identidad nacional en el campo de la música popular mexicana. Iniciaremos con una de las más conocidas y difundidas manifestaciones del talento de este creador nacido en Tlalixcoyan, el son El Cascabel, en la versión que fue seleccionada para viajar al espacio exterior en las sondas Voyager 1 y 2. El Cascabel, en la versión que fue seleccionada para viajar al espacio exterior en las sondas Voyager 1 y 2. Yo tenía mi Cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi Cascabel. Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi prensa amada, se lo di a mi prensa amada para que jugara con él. ¡Ay, como eres un país bueno! ¡Ay, como eres un país bueno, eres un palco, 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 mi Cascabel, en la versión. Y como eres un país bueno, eres un palco, 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 eres un palco A noche por la ventana platicando con el amor, platicando con el amor, a noche por la ventana Me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el más clave al portendol Y que no me dilatara, me ofendiera por todo ¡Ay, cómo res costó Cochapa y Cochapa y Cochapa, pecho al portendol ¡Ay, cómo res costó Cochapa y Cochapa y Cochapa y Cochapa y spacesuitos ¡Suscríbete al canal! 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 La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo a través de la Dirección de Actividades Artísticas presentaron Piali Arte, Cultura y Educación de Veracruz en la radio Gracias por ver el video.